Muy buenas a todos chavales, que tal estáis? Soy Ravino1994, estoy aquí con Soto Pusela Hola muy buenas a todos Suscribiros a mi canal Y bueno vamos a darle un par de días que veis que está en profesional No ha cambiado nada Profesional no cambio eh, no cambio nada Porque el señor estamos jugando Pensaba que estamos en juvenil y le ha quitado Pero bueno, y vamos ganando 0-2-0-2-0 1-2? No se No se da igual, lo que sea, vamos a jugar Ahora ver más, estamos con el mando Ni mando falla No vale el de uno este para cambiar el jugador Falla mucho, estamos sin volumen Pero bueno, somos valientes Podemos con todo, venga vamos para allá Yo soy el de rojo Y el Soto es el de azul, muy bien Es el botón Uy que tiene que ver el botón Uy yo no he hecho la falta Que me estoy confundiendo He dado la X, bueno la esta Bueno, espero que os guste este live en 2.0 4.0 como se diga Porque como estamos 2 personas Podríamos decir que esos 4.0 O Cristi... ¡Uno! Nada, nada Se ha pasado por el medio Menos mal, menos mal Es que es increíble Suscribido a su canal eh A ver si Si estará por la descripción Yo lo obligare a que lo ponga Si me acuerdo si estará en Galicia supongo Cuando suba este video O no se ¡Ey! ¡Arbitro por favor! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Oye eh! Esto es un cachapé Hay que jugar a esta gente Esto es un cachapé Pero esto no es fútbol Venga ya está No hay quejas, no hay quejas Gustavo ahí En ande chicos Hay que coger el medio tío Están ganando pero... vamos ¡No! Vale Vale No tío No puede tener tanta suerte Vale ¡Ugh! Me ha tocado a banda eh Vámonos, vámonos ¡Que buena! ¡Gustavo! ¡Nada, nada! ¡Y cabrón! ¿Sabes que pasaba eh? Es que... Es que para cambiar el jugador tío ¡Ojo! El Sema... Vaya diferencia de partido Si, con el que estábamos jugando antes ¿Pero qué? ¿Qué broma es esta tío? Si es que... Madre mía Me estás fallando eh Y Ra Es que no sé para qué has hecho tonterías ¡Tú! ¡Tú! Si hubieses estado seguro hubieses dicho Que es tan profesional coño ¡Venga vamos! Dale, ya no hay excusas que valgan tío ¡Venga vamos! Si, venga va Un lagomuito entero Ya Venga va Subo banda, subo banda Vale Desmarcale, desmarcale ¡Ugh! ¡Pégale, pégale! ¡Ugh! ¡Ugh! Deseado que marcaban todos Déjame, déjame Esto tiene que ser igual ¿Quién vas a buscar? ¿A Gómez? No, puedo coger a Gómez ¡Tío! Está justo en medio Da igual, da igual Busca... Busca... que salte fuerte Yo me he quedado en el rechazer ¡Míralo! Sí que va tío O sea... ¡Míralo! Venga ¡Gómez! ¡Esto es gol! ¡Uff! Bueno, 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 venga Es que es la clave Me he echado de cabeza Ya Yo por eso no sé si es zurdo o derecho Tío, porque como siempre me marco de cabeza Es zurdo, surdo ¡Oh! Vale, vale ¡Con Rafinha! ¡Rafinha! Madre mía ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Con Rafinha ahí, madre mía! ¡Qué golazo, eh! Es Madrid Muy bien, ¿eh, Roc? Ese pase tú ahí Sí, sí, sí He querido cambiar de jugador No, no sé si 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 Y Rafinha como ha rematado, eh Es pequeñito Es pequeñito, pero matón La salida de Casillas Impresionante 1-0, chavales 1-0 1-0 Pero... No, no es fija del Bayern Estamos en el Bernabé Seguro está el Bernabé de campo, tío Es bueno No, no marro No se lo que me estaba fijando ahora Sí Fócil Ah El Cristiano no desborda tanto, tío Qué buena Tenkuqui Cabrón Ulla Se tumba Y Pepe, tío Pero Pepe, que es Julco, que tío Que puede con... Con Gómez Con Mario Gómez El pase era perfecto. Yo te la he quitado. Ya, como siempre. Tocamando, tocamando. No toco al pie. Mira, mira, mira. Busca Gómez. Claro. Ah, casi ya se adelanta. Ya. Han cambiado bastantes cosas. Movimientos y tal. Seña de cabeza otra vez. No lo veas. Vale, vale, grande. Bajo. Estamos ya en la segunda parte. Estamos ya en la segunda parte. Bueno, se puede causar otro peligro. Buscando ahí a Robert. Busca Mario. Uff. A Mario ya, eh. Por su nombre. Mario. Vamos. 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 Ay, tío, ese. Me canso, primo. Podría haberle dado aquí un toquecillo o algo. Un toquecillo, tío, un toquecillo. Era la clave. Es que, puto mal. No vale el E1, tío. Lo voy a desmontar, tío. Es un experimento raro. Bueno, ¿y por qué no se acaba? No desmontes eso, que el E1 no lo sabe desmontar. Sí, sí, venga, vamos. Dale para adelante, venga. No presiones con el pivote. Ahora que mira, no hay nadie ahí. Ya está, joder. Es que, no confías en él. Tirao. Presión ahí. Tirao, 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 tirao. Tirao, tirao, tirao. Tirao, 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 tirao. Uff. Esto es un chorreo. 2-0, esto es un chorreo. Riveri se vuelve loco. Esto es un chorreo. Uff. Estaba en línea, eh. Línea, línea. Lo sabía por la línea del área. Es que yo controlo, llevo muchos años jugando aquí. Son muchos años, son muchos años, muchos partidos. Muchos partidos, muchas... Mucho coreza, sí. Mucha visión, caray, a menos. Pero bueno, hace lo que se pueda. Me ha gustado ahí. Pasa, pasa. Uff. Uff. Bien, 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 bien. Oh. Son espasmos de esos, tío. Tuve con lampo. Ah, quería poner... Es que la quiero poner para arriba, lo que pasa es que no puedo porque el E1 no va a joder. Claro. Oh. Oh. Oh, qué grande. Seguimos ahí. Uff. Nooo! 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 Que bueno, me dios. Bien, bien, bien. Eh. Que bien, Roben, eh. Muy bien, Soto. Ah, típico. Es el videojuego. Si, si, si. Rivery es el siguiente. Si. Mario gong el 33. Si, si, el 33. Podría llevar el 9. Esto sale mal, este. Que mal es. Que buena, Rivery. No te va, no por arriba. No, igualmente esta no sea por arriba. No, vaya hueco. Vamos, Neuer. Bien amantado, eh. Me salió lo justo. Vamos ahí. Uff. Es que no se puede. Tensión, presión, presión ahí. Vale, vale. Ah, Steiger. Ah. Vale, vale. Cuidado. No me gusta, no me gusta. Cristiano del borde del área. Van Bluten ahí, defendiendo como puede. Venga, venga. No. Portero. Bien, porterito, bien. No. Es que, tienes que darle a tope ahora. Si no, no da igual. No puedo, no me vale el 1, tío. Vale. No me fueron palas de la que... Oh, la la la. Estaba que en el final no le daba para ti. Osea, me iba quedando dado. Muy grande. Tírate bien. Muy grande. No se. No se. Oh. Bueno, bueno. Muchos prespes se quedaba aquí. Si, si. Aguanta bien. Es que han dejado muchas cosas, tío. En la defensa de los jugadores, por ejemplo, en ese momento. Querían cross. Ah. Estamos fuera de juego. Ya. Ya. Ya está, ya está. Estamos... No. 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 Han añadido 2. Me pareció que han añadido 2. Si, 2. Pero no, no pone cuánto llevamos. Ya. Eso lo han cambiado también. Eso está mal. Hay igual. Hay que saber cuánto falta. Oh. No, hay vida buena. No se, chavales. No está mal. Sobraos. Mira, te lo habías dicho, Erra, que... Había que reiniciar. Si, si. No, chavales, no. Espero que os haya gustado este vídeo. Este gameplay. Suscribidos a mi canal. Suscribidos a su canal. A mi también. Porque hay gente que no está suscrita. Suscribidos a mi canal. A mi también. Que subimos todos. Y nada. Like favoritos. Y un saludo, chavales. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.